¡Qué gusto saludarlos! Somos Kimberly Armengol y Edgardo Bermejo. Próximamente los vamos a esperar en... En Rumbo a Mundia Cult 2022, un programa de análisis y reflexión sobre las políticas culturales del siglo XXI que se van a discutir aquí en México en unos días más. El futuro de la cultura está en nuestras manos. Lo esperamos, no se lo pierda. Rumbo a Mundia Cult, estreno lunes a viernes, 22 horas.